Cállate To make the mark, it's all I have left Che loco Eso es, cállate Toma eso perro ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡No! ¿Qué? ¡Es tu hora, p***! Por... por puto ¡No! ¡No! ¡Oh la madre! ¿Ya estamos al aire? ¡Aviso! ¡No! 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 ¡Estás loco que comiste! ¡No mames! ¡Qué p***! ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 No! abrí, no sé ni para qué. Ah, ya, que bolida, sí, sí estoy haciendo la, ya estoy haciendo la misión principal, ya los puse, los voy a dejar para rato. Es más, no los voy a transmitir porque ya nomás tú estás ajerando y ajerando, pinche jeovila. Ah, no tira. ¿Por qué estás en el camino que estás? Ah, pues la gatúbela, de hecho, el DLC, creo que ahora ¿Cómo se dice? Ahora, hace poquillo en Epic lo regalaron. De hecho, de hecho, nomás por eso lo ando jugando el juego. Porque regalaron la... ¡Ay, cabrón! Regalaron la la edición este de juego del año. ¿El Resident Evil 4? No, no he jugado. Hace poquillo jugué el 1 y sí me gustó un buen. Pero, este, el 4 no. De hecho, a lo mejor en una venta de Steam lo compro. ¿Cuál cable? A ver. Ah, sí, está colgado de un cable cierto. Gracias. No lo había visto eso. Sí, no había visto el cable. Creí que estaba como pegado. ¿Cómo? No manches, esta morrón no se ha ido desde que la rescaté hace como cuatro horas. Es tú. Te dije que te volvería. Te tomaste tu tiempo. ¿Por qué estás como estás? Sin piernas. Buenas esas las bombas. Se me olvida todo el arsenal que tengo. Cuello, el museo. Toma, puto. Get out of there. Fuck. Tá, calma. Murió como vivió Mita madre Pues no que la talidad es muy chingona Y todo el pedo, y la agarró el Joker No, Dios No, Dios, por favor, no No, no 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 You didn't need to Why? You know for the old fake Joker gag, Batman Told you No 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 God, please No 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 I didn't know I didn't know I'm good More Bravo It wasn't ever you Not always Melt sometimes Natalia Natalia Era un Bomboncito Carnitas Sacrilegioso No No Are you happy now? Do you want to know something funny? Even after everything you've done I would have saved you That actually is Pretty funny Que ironia No 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 ¡Oh, la la! Maniático estúpido, lo arruinaste todo, malditos sean, malditos sean todos.